Desde Suecia, el circuito mundial de Marraise, Gran Premio Estena, la gran final entre Ian Williams y Von Hansen, en el petit final entre Taylor Campbell y Francesco Bruni, sabremos el jueves día 10 a las 22.00 en Global Virtual Solution. 10 de la noche, Hora Española, allí es esperanza.